¿Por qué Miller Bolaños no regresa a las canchas con Emelec? El futbolista regresó en esta temporada con los azules, pero no ha podido disputar muchos partidos. Uno de los grandes fichajes de Emelec para la temporada 2023 fue el regreso del delantero ecuatoriano, Miller Bolaños, quien se coronó campeón con los azules y siempre ha sido uno de los favoritos y más queridos de la hinchada. Miller Bolaños volvió a Emelec y presentó grandes credenciales en sus primeros partidos, sin embargo, las lesiones llegaron y no ha podido volver al once de Miguel Randelli. El killer ya estaba recuperado, pero todo indica que existió una recaída. Según la información de Radio Huancavilca, Miller Bolaños se volvió a lesionar y su regreso a las canchas podría tardar aún 12 días más. El killer le hace mucha falta a la creación y juego del bombillo, que lleva cuatro partidos sin sumar en Liga Pro. Todo parece indicar que esta nueva recaída dejaría a Miller Bolaños sin la posibilidad de jugar en un partido muy importante contra Independiente del Valle. Los azules confirmarían una nueva lista de lesionados en los próximos días, puesto que, Cuco, Angulo también se volvió a lesionar. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, activa la campanita de notificaciones. Gracias. Hasta el próximo video.